¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Víctor del Río Deportreze Preguntarte nada más para cerrar el tema del Atlas y de Guadalajara de estos dos equipos que van a enfrentar son partidos que van a ser prácticamente ya con sabor a Lilla porque los dos están peleando justamente por un lugar en el play-in igual que ustedes, en calificar directo ¿Cómo van a vivir estos partidos ustedes? Sí, sabemos que Chivas sobre todo ahorita viene pasando un buen momento creo yo, después de todo lo que se habló todo lo que se dijo por esos temas internos que tuvieron pero los dos son equipos importantes Atlas, a pesar de que no ha venido de la mejor manera, tiene jugadores que son clave en su funcionamiento, no han podido contar con su capitán, que creo yo es un gran jugador pero tienen jugadores que lo han suplido creo yo de buena manera y bueno, hay que pensar en nosotros, enfocarnos en nosotros obviamente estudiar bien al rival tratar de cortar sus avances, sus zonas ofensivas que creo yo la tienen muy clara lo que juegan y bueno, posteriormente pensaremos en Chivas, pero es un cierre de torneo yo creo muy importante para nosotros porque nos jugamos prácticamente todo, nos jugamos muchas cosas y dependemos simplemente de nosotros así que está en nuestras manos no nos queda de otra más que dar lo mejor de nosotros y te vuelvo a repetirse concretos en zona ofensiva Cierto, los resultados no se han dado en los últimos tres partidos, yo creo que el equipo ha merecido más desgraciadamente el fútbol no es de merecimientos pero considero que contra Rayados tuvimos una cantidad importante de llegadas al arco de tiros a gol y no logramos concretar nos está faltando ese último toque para manejar diferente los partidos y no estar sufriendo sobre la hora con Monterrey nos pasó prácticamente en la compensación nos meten el gol y bueno, nos toca remar contra Corriente nos pasa igual ahora con León creo que tuvimos las ocasiones más claras y desgraciadamente no logramos concretar el partido de una manera eficiente y bueno minutos 75 entre 70 y 80 nos meten el empate y bueno hay que concretar las opciones que tenemos y estar muy concentrados atrás si no sabemos del torneo mexicano que estás a 1 o 2 puntos de la calificación o a 1 o 2 puntos de quedarte fuera de entonces estamos muy conscientes de ello y sabiendo que tenemos dos partidos en casa que son fundamentales que de ganar pues prácticamente estás dentro de los primeros cuatro entonces tenemos que aprovechar nuestra localía invitar a la afición a como siempre nos esté apoyando nos está alentando y estoy seguro que juntos vamos a sacar estos dos partidos contra dos grandes rivales y que tenemos que trabajarlos porque no son fácil son equipos sobre todo Chivas que va a la alza Atlas por ahí ahora con el cambio técnico pues no está pasando por el mejor de los momentos pero sabemos que no es una institución importante y que tiene buenos jugadores así que vamos a cerrar con todo este torneo para llegar enfiladitos a la línea si bien es cierto ha habido detalles que quizá no gustan te digo voy a ponerte un ejemplo muy claro el partido pasado una jugada que con un resbalón ahí del jugador de ellos con tensión y decía el árbitro no expulsarlo corta la jugada y pues nos sigamos de cara al arco decisiones que tomó en ese momento y que para nosotros a lo mejor consideramos injusta pero bueno somos humanos nos equivocamos nosotros como jugadores dentro de la cancha y los árbitros también son humanos y toman decisiones que son en instantes en segundos entonces los entendemos estamos para apoyarnos tanto ellos saben que cuentan con nosotros como y viceversa pero si ha habido decisiones que quizá no nos han gustado del todo pero sabemos que somos humanos y que tendemos a equivocarnos y que estamos para apoyarnos así que no tengo nada más que decir tenemos que enfocarnos en nosotros y dejar del lado el tema arbitral que se encarguen ellos de las decisiones no creo que sea chino de dependencia pero eso sí es un jugador determinante que te marca diferencia dentro del campo que está en su mejor momento jugador dinámico encarador pues qué más te puedo decir no sabemos que el chino está pasando un momento muy importante en su carrera y tenemos que aprovecharlo ahora sí que desgraciadamente no lo pudimos tener los dos partidos anteriores pero yo creo que ahora viene ahora sí que con energía recargada esperemos nos ayude mucho en zona ofensiva y pues él sabemos que también tiene sacrificio atrás así que es un jugador muy completo que seguramente nos va a ayudar mucho en los próximos partidos que entonces nos va a ayudar a la gente que se lo que nos va a ayudar